Bueno, y las afectaciones del ciberataque masivo a nivel global, sin precedentes, que comenzara el pasado viernes, este lunes continuó haciendo estragos en diferentes instituciones. Son más de 200.000 usuarios los afectados en 150 países. Los ciberataques continuaron hoy, aunque a menor escala, pero podrían empeorar a medida que se enciendan las computadoras apagadas durante el fin de semana. El temor a este nuevo ciberataque se centra particularmente en Asia, donde miles de ordenadores chinos en 30.000 instituciones, entre ellas ministerios, hospitales, universidades y cajeros automáticos, llegaron a ser infectados. Beijing anunció que ahora se detectó una nueva versión del virus. En Francia, varias multinacionales dejaron de operar, como la empresa Renault, que paralizó su actividad. Desde el gobierno británico, afirman que se esperan más ataques y que tal vez nunca conozcamos la verdadera identidad de los autores. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se refirió a las declaraciones del director de Microsoft, que culpó a los gobiernos por guardar datos en software vulnerables. La empresa apuntó a Estados Unidos. Lo que se refirió a los gobiernos de los gobiernos, creo que la administración de Microsoft de esto se declaró. Dicen que el primer producto de este virus es el primer producto de Estados Unidos. La Rusia es aquí absolutamente nada. Me parece que es extraño escuchar en estos условios. Europol, que está trabajando con el FBI en este caso, calcula que desde el viernes el virus afectó a unas 200.000 computadoras en más de 150 países y que se asaltó a América Latina y a África. Para los especialistas, esto es solo una prueba. Creen que van a seguir atacando. Quizás que esta fue como una prueba de concepto para ver qué efecto tenía algún tipo de ataque de este tipo y se dieron cuenta que el ataque, que la respuesta y el daño era enorme, ¿no? Entonces seguramente se van a seguir aprovechando de este tipo de vulnerabilidades y las personas tienen que darse cuenta que tienen que estar actualizados sus antivirus, sus sistemas operativos, que utilicen el sentido común y que no hagan clic en enlaces que desconozcan, aunque sean de un contacto que ellos sepan quién es, ¿no? Pero que tengan mucho cuidado. El virus, llamado WannaCry, bloquea archivos de los usuarios y los obliga a pagar una suma de dinero en bitcoins, la moneda virtual. Difícil de rastrear si quieren recuperar su acceso.